comer sano y sobre todo delicioso claro que es posible este pan japonés no contiene azúcar y no contiene harinas es ideal para las personas que son diabéticas o que son celíacas o que simplemente se están cuidando acompáñame a ver esta receta 50 mililitros de leche 45 gramos de harina de coco 90 gramos de queso crema 45 gramos de mantequilla 6 huevos una pizca de sal limón vainilla y el tritón vamos a iniciar cremando la mantequilla y el queso crema a baño maría esto es un proceso muy sencillo y si se dieron cuenta los ingredientes son súper básicos actualmente la harina de coco lo consigues en cualquier súper o lo puedes pedir por internet al igual que el eritritol y si no consiguen de nitritol pongan la stevia o ponganle fruto del monje o algo saludable y ahora ya tenemos aquí cremado lo que es la mantequilla y el queso crema de hecho es muy poquita cantidad de todo se van a dar cuenta excepto de los huevos porque recuerden que la harina de coco es súper seco entonces absorbe mucho líquido por eso estamos añadiendo más huevos bueno ya añadimos la leche al queso crema y la mantequilla vamos a mezclar todo esto muy bien para después añadir la vainilla esta es la esencia que yo le estoy colocando también bueno es saborizante y también hay esencia ya dependiendo lo que ustedes quieran o pueden cambiarlo pueden sustituir por algún otro saborizante que ustedes gusten pero a mí me funcionó y me quedó muy rico con esta vainilla y vamos a mezclar todo esto muy bien ahora sí estoy añadiendo la harina de coco si se dan cuenta es demasiado poquito y a esta mezcla le vamos a añadir solamente las seis yemas porque no sé si vieron anteriormente que no les comenté hay que separar claras y yemas ese es un proceso normal de cualquier pan japonés si lo han hecho esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer ya que no lleva polvo para hornear entonces aquí ya solamente las claras le estoy agregando el jugo de medio limón y vamos a empezar a batir a batir y a batir cuando esté un poquito espumoso le vamos a ir añadiendo nuestro edulcorante o lo que ustedes hayan elegido si no tienen problemas pueden añadir azúcar normal y vamos a seguir mezclando e incorporando todo esto súper bien y aquí aprovecho para comentarles que si ustedes tienen algún familiar diabético ya sea su papá su hermano su esposo cualquier persona háganle este postre la verdad vale mucho la pena y pues si es muy triste en las reuniones que todos están comiendo pastel y coca y ellos estén solamente viendo este es un postre ideal para ellos no cuesta mucho ya vieron los ingredientes y las preparaciones demasiado sencilla bueno continuamos con la receta aquí solamente vamos a tomar parte de las claras la vamos a llevar a la otra mezcla que habíamos hecho para que se incorpore bien y que no caiga de golpe lo que viene siendo pues las yemas con la leche y todo lo que hemos mezclado al principio entonces mezclaremos así y lo pasamos ahora sí a las claras y lo vamos a mezclar de forma envolvente aquí hay que tener pues mucho cuidado de que no se nos bajen porque como les comentaba no tiene polvo para hornear y esto es lo único que va a hacer que se levante no se levanta mucho obviamente porque pues el aina y coco no forma gluten que esponja ni nada pero lo que hace que se levante es precisamente eso que estamos viendo las claras y lo vamos a poner a 140 grados a baño maría el mío se tardó aproximadamente una hora y 10 minutos recuerden que cuando es a baño maría pues se tardan un poquito más y también puede variar dependiendo de su horno si es eléctrico si es normal si el molde está muy grueso si el molde es más delgado o si el molde está muy chiquito está más grande o está más alto va a variar dependiendo de muchos factores es importante que lo vigilen bien y bueno aquí bueno le estaba poniendo una decoración con eritritol glaseado pero obviamente no me gustó para nada entonces solamente le dejé caer ya así como que por todos lados el eritritol también utilicé unas láminas de oro que bueno al final en el en la reunión digamos que salió volando porque obviamente tienen que llevar un poco de humedad para que se adhieran al al postre y miren lo más importante de aquí fue el sabor que las personas que no son diabéticas ni cuenta se dieron que era un postre para diabéticos les encantó el sabor del queso crema y obviamente el harina de coco ni se sentía y bueno este espero que lo realicen este la verdad la persona que era diabética que se lo hice para esa persona le encantó y este obviamente ya no es como que están comiendo pan pero con culpa entonces es como que un poquito más libre y sin obviamente sin que le afecte y le suba los niveles de glicemia y la verdad queda súper esponjosito por dentro suavecito no es así como un pan normal que se esponje así exagerado pero quedó súper delicioso la verdad está recomendado y avalado entonces cualquier cosa cualquier duda déjenmelo saber aquí en los comentarios y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo a nombre de nopal y fit gracias por ver estos vídeos bye